¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues como veis esto no está hecho con la GoPro porque las dos que tenía muertas, un poco muertas, ahí en la jungla, en la selva, en Costa Rica, en Coastal Challenge. Bueno, no están muertas definitivamente, yo todavía tengo un poco la ilusión que van a revivir porque eran dos y las necesito muy fuertemente. ¿Qué pasó con esas dos? Pues que en lugar de llevarlas a reparar, como esto vale dineros, lo que he hecho es lo que hago siempre cuando se me estropea algo electrónico y probarlo en casa, que es un remedio de la abuela, pero a veces funciona. Lo coges, lo pones en arroz y lo dejas ahí unos cuantos días reposar. En arroz, coño, en arroz sin acero, o sea, no lo pongas en la cazuela que entonces ya lo acabas de perder. Bueno, tengo esperanza que la cosa vuelva a funcionar, con lo cual, igual que pasó en los últimos días en Costa Rica, estoy haciendo el vlog con el Sony Xperia Z1. Ahí me dijisteis que la cosa había ido bien, se veía bien, se escuchaba bien, aunque tengo un problema, y a ver si sabéis cómo resolverlo y me dejáis aquí en comentarios. Supongo que lo estaréis viendo ahora. A veces de repente de... Bueno, quiere decir zoom automático y entonces... enfoque automático, perdón. Entonces de repente pues se ve ahí como enfoque automático. Si sabéis cómo se quita, avisadme. Bueno, muchos me habéis preguntado, ¿cómo has hecho estos días para recuperar o cómo vas a hacer para recuperar del Costal Challenge? Bueno, a ver, primero de todo, tiene que ser una recuperación... Espera, qué cambio de mano, que me estoy haciendo daño ya. Tiene que ser recuperación activa, porque claro, ahora me toca otro reto y no podía ponerme a recuperar 100% sin hacer nada. Esto quiere decir, recuperación activa, punto uno. Hombre, claro, correr no estoy corriendo estos días. Primero porque tenía las plantas jodidas y segundo porque estoy hasta los cojones de correr por la jungla. Así que, una semana sin correr. ¿Qué hago en lugar de correr? Pues bicicleta, cosas tipo spinning y cosas por el estilo, bicicleta por la carretera y luego nadar. Que son dos cosas que como además en el mes de mayo hay el Ironman de Lanzarote y tenía estas dos disciplinas un poco olvidadas, porque tanto para el camino como para el Costal Challenge lo que tenía que entrenar más era correr, pues así ya me va bien. Por tanto, primera cosa, no correr, sino entrenar las otras dos disciplinas que me cargan menos también. Segunda cosa, y muy importante también, he desconectado también de los vídeos. ¿Veis que llevo dos días que no subía un puto vídeo ni de milagro? ¿Por qué? Ahí en Costa Rica me estresé mucho. ¿Sabéis qué? A mí lo que me gusta, incluso tanto más que hacer deporte, es poder documentarlo, montar vídeos, darle la musiquilla, transmitirlo, etc. Y ahí en Costa Rica costaba mucho, era muy difícil, tenía que grabar el vídeo muchas veces, reducir tamaño, quitarle, comprimirlo, quitarle calidad y al final luego igual no podía ni subirlo y por eso no podía dormir entre etapa y etapa. Así que durante dos días, vídeos cero. Vale. Segunda cosa, que esto es más para recuperar mentalmente que no para recuperar físicamente. Siguiente cosa que utilizaré para recuperar, no lo he hecho todavía. Visita acá en Jordi Párez, a casa de Jordi Párez en Amaina, para que me hagan eso, ya sabéis vosotros, ese pulpo que a mí me sirve muy bien y me deja todas las piernas, toda la espalda, todo en las cervicales y todo, a punto. Entonces, visita a Jordi Párez, que no solo me va a hacer la parte del pulpo, sino que después de un reto como este, en el que físicamente y también mentalmente quedas un poco jodido, vamos a hacer esa especie de, no sé cómo se llama, resonancio cuántico, bueno, esas cosas que me ponen los chips y tal y no sé qué y me miden cómo estoy, de energía, de fuerza, tal, y a raíz de eso me acaban sacando unas flores de back, donde te dice y te las dan en función de si te hace falta un poco más de energía, si te hace falta un poco más de 50 cosas, que yo no sé explicar muy bien, pero cuando voy a Maina siempre me lo hacen y me va muy bien. Esto, acompañado, porque esto es importante que lo hagáis vosotros, un análisis de sangre, cuando vienes de una cosa donde, una, cambias de país, cambias de continente, te vacunas para unas cosas y además haces toda esta cosa tan heavy física y mentalmente, pues conviene hacer un buen análisis para ver cómo estás de todo, de todos los valores, si hay algún órgano que has sufrido, si hay alguna cosa de la que estás bajo, si hay que compensarlo de alguna manera, etc. Y finalmente, y recolzado, no, pues ayudado con estos análisis, me salen las catalanadas todo el rato, visita a Ponte Más Fuerte. Como sabéis, me están llevando tema de nutrición y tema incluso de la dieta para ver que, joder, para estas cosas he perdido bastantes quilos estos días ahí en la jungla, pues para ver que no haya perdido demasiados o para ver que todo está bien. Para ir a buscar qué, bueno, pues los isotónicos como siempre, pero también quizá o alguna vitamina o algún recuperador muscular en el caso que hiciera falta. Como decía, todo esto siempre respaldado, ahora me sale la palabra por los análisis para ver que todo va bien y que después de un estrago como estos, todo está en su sitio. Así que esta es más o menos la recuperación. Un poco de recuperar piernas, un poco de recuperar con desconexión, desconexión, un poco de recuperar con desconexión de aquí, desconexión también de correr y luego pues la parte más de salud, pasar por un ponte más fuerte, ver los análisis, pasar por Amaina y con todo esto junto ver que todo está listo porque dentro de dos meses toca un reto que otra vez es por etapas, que otra vez son muchos kilómetros y que en esta vez toca cruzar el desierto. Va, como os decía, dejad aquí en comentarios a ver si sabéis cuál es este reto y... No, 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 no.